José Alberto Narváez Gómez, Secretario de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, expuso para cápsulas informativas los logros y proyectos de la dependencia durante su administración. Ya nos preparamos con todo lo que es los programas, seguro catastrófico, dimos fertilizante, un paquete tecnológico de apoyos para los cebaderos, distribuimos semillas de avena, dimos el subsidio de la cebada, del frijol, del maíz, son diferentes módulos de riego, están en pláticas con agua para decirles las ventajas de tener agua mejor tratada y están trabajando junto con los técnicos especialistas que vienen a dar a conocer las bondades de la planta de tratamiento. Estamos recibiendo aguas que consideramos oportunas, a lo mejor deja de llover como ahorita una semana, pero cuando ya se requiere otra vez el riego o la lluvia, llega exactamente, esperemos que les vaya muy bien a los productores. Lo que pasa en México es que dado el cambio climático se ha disminuido la producción de maíz, ante tanta necesidad se requiere de importar el maíz para poder atender ese mercado.